Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series, Transformers 1, Optimus Prime y bueno, quería decirles que todavía no veo la película Transformers 1 pero me encantaría poder encontrarla en el cine, así que bueno, espero que este fin de semana la pueda ver en el cine la película Transformers 1 y bueno, pero ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes de Optimus de Transformers 1 en versión Studio Series y bueno, acá podemos ver precisamente a Optimus, precisamente en su modo robot bueno, aquí podemos ver que tiene instalada su hacha de Energon en su mano izquierda y aquí podemos ver al lado de la Orion Pax y bueno bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un camión semiremolque de origen extraterrestre o sea, de origen Cybertroniano y bueno y aquí podemos verlo en primer plano en su modo robot bueno, acá podemos verlo dentro de su empaque, dentro de su caja bueno, y aquí podemos verlo en su modo alterno, visto de frente como yo ya dije, es un camión Cybertroniano, o sea, de origen extraterrestre y bueno y aquí podemos verlo haciendo una pose de batalla con su hacha de Energon en su mano derecha y aquí también en su modo alterno bueno, y aquí podemos ver que está portando la matriz del liderazgo Autobot bueno, y aquí también podemos verlo en su modo robot, también bueno, aquí podemos verlo al lado de B127, o sea, Bumblebee bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ah, pero antes me gusta más esta versión, la versión Studio Series que la versión básica y bueno, y ahora sí con esto me despido, adiós, que me fuera, chao